Los espíritus del Señor es obra de Inés Los espíritus del Señor es obra de Inés Hoy me ha unto, me ha enviado a anunciar la salvezza Per anunciar la salvezza Per anunciar la salvezza Ai poveri che hanno aspettato il loro cuore Los espíritus del Señor es obra de Inés Los espíritus del Señor es obra de Inés Hoy me ha unto, me ha enviado Per anunciar la salvezza Per che i che qui vedano I topi camminino Il le prostitiano Monti Per anunciare la salvezza Los espíritus del Señor es obra de Inés 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 Gracias por ver el video.